El electo teniente alcalde de la comuna provincial de Tacna, Jorge Infantas, se mostró en contra de la resolución número 1829, emitida el pasado 4 de diciembre, que otorga el pago de gratificaciones por 39.000 soles al saliente burgomaestre Fidel Carita. Afirmó que dicho pago está fuera de la ley porque alcaldes no perciben gratificaciones, sino aguinaldos, que no sobrepasan los 500 soles en cada oportunidad, sea fiestas patrias o navidad. Los alcaldes del país, y no me refiero específicamente al alcalde de Tacna, no reciben gratificaciones. Los alcaldes lo que reciben son aguinaldos, y los aguinaldos están establecidos por la ley de presupuesto y se determinan para cada año. Hasta donde sabemos, ningún aguinaldo para los funcionarios públicos sobrepasa los 500 soles, entre los 300 y los 500 soles, dependiendo de la oportunidad. De tal manera que si ustedes sacan el cálculo para cuatro años entre aguinaldos de fiestas patrias y navidad, evidentemente no va a poder pasar más allá de los 3.000, 4.000 soles. Estamos acá hablando de 39.000 soles, que es un monto absolutamente fuera del marco de la ley. Indicó que tras conocer la resolución emitida por el gerente de administración de la comuna provincial, Carlos Urbina, se cursó una carta al funcionario con los documentos correspondientes de la autoridad de servicio civil, donde se detalla los montos que deben ganar los alcaldes provinciales y distritales. Hemos cursado esta comunicación al gerente de administración para que rectifique este error, al que además le hemos adjuntado una opinión de servir, que se la vamos a pasar a ustedes, en la que justamente se establece el régimen laboral de los alcaldes y cuánto es el monto que deben percibir por aguinaldo de fiestas patrias y navidad. Recordando además que los alcaldes no pueden estar incluidos dentro de los beneficios establecidos en los pactos colectivos suscritos con los diferentes sindicatos de la institución. Asimismo dijo que carta también se envió a control interno de la institución, en aras de la transparencia y se evite dicho pago al alcalde, que en un futuro podría provocar un proceso judicial. Y hacerla cumplir. Estas comunicaciones las estamos enviando además, haciéndoles conocer que queríamos prevenir cualquier error y evitar cualquier inicio de procesos judiciales innecesarios a futuro. Infantas, quien también está encargado del proceso de transferencia, señaló que este martes 16 de diciembre, subcomisiones de trabajo presentarán los informes finales de las diversas áreas de la gestión saliente de la comuna provincial.